Piconería número 3 Ya Da, da, baby, baby, sili, sili, jota, jota La mamila de toque, es muy rica y neutro y criba Cómo la prepara usted, con leche de caminos Además, café, pedro infante, ya murió Estrellado en un avión, cuatro velas se prendió Un, dos, tres, cuatro, en la calle 24 Igual no es un asesinato Una vieja, mató su gato Con la punta de su zapato Pobre hija, pobre gato, por la punta de su zapato En la calle, no, y la vieja se murió